Además, nos encontramos con imágenes en que compararemos el reino de Dios. Y es tan grande, es tan misterioso, que necesitamos muchas imágenes para acercarnos un poco a esta realidad. Pero la imagen que hoy nos propone ciertamente es muy enigmática, porque va a comparar al sembrador, que lo que hace es sembrar. Y tanto duerma o esté despierto, la semilla que él siembra va creciendo por sí. Es decir, que lo único es sembrar. Y el reino de Dios tiene esta fuerza suficiente para producir. Y cuando llegue el momento, el sembrador lo único que puede hacer es recoger la cosecha. Así de sencilla y profunda es la imagen que nos propone hoy el Evangelio en esta parábola. Y nos presenta otra, de que este granito tan pequeño va creciendo como un árbol grande, en donde todos tienen cabida. y bueno, y esto es lo que dice el Evangelio, y yo no puedo añadir mucho más. Sería liarlo. Pero hemos leído otros textos bíblicos hoy. Y uno que me ha llamado la atención es el de Pablo a los Corintios. Llegará el día en que todos tendremos que comparecer ante el Tribunal de Dios. Y esto es muy serio. Nuestros jóvenes se han preparado para la selectividad para poder pasar un paso más en sus carreras. Pero llegará un día en que no será solo la selectividad de pasos, sino que será la selectividad definitiva. Una llamada de atención, pues, sí, confiemos en el Señor. Confiemos en esta semilla que va creciendo en nuestro corazón. Pero no olvidemos que en un momento dado tendremos que dar cuenta de que ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos sembrado? ¿Cómo hemos recogido también estos dones que Dios ha puesto en nuestras manos? Bien, una vez más me habéis entendido, más o menos. ¿Cómo hemos hecho? Bien.